Asumimos nuevamente el desafío de llevar adelante esta feria porque vemos que la lectura, la escritura, en cualquiera de sus formas y formatos, es una parte neurálgica de la enseñanza que queremos brindar a nuestros alumnos. Hoy llegamos a la decimoctava feria con el orgullo de tanto esfuerzo y nos disponemos a inaugurarla recibiendo a nuestras banderas de ceremonias. Nos ponemos de pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!